XRIDER Pues es hora de irse a Malina el Cool Junto de reunión, como siempre, con este grupo de amigos Es la BMW de Río Macho, de la ciudad de Cernaca Esta vez llegó Germán y nuestro amigo Miguel, José Miguel Que además tiene que pasar a la gasolinera Eso no puede quedar en el video Que brinda Que paso con la gasolina ¡Gracias! Responsable Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!